Princesa Margarita de Inglaterra, la hermana menor de la reina Isabel II, también condesa de Snowden, nació el 21 de agosto de 1930. Lilibet es mi orgullo y Margaret es mi alegría, dijo una vez el rey Jorge VI. Incansable, impulsiva y responsable, supo conjugar su responsabilidad con la corona británica con sus grandes pasiones, la música, el cine y, más en general, toda expresión artística. Solo una vez tuvo la princesa dudas. Muy joven se enamoró del capitán Peter Townsend. Un amor que no fue recibido con buenos ojos, ya que él era divorciado. Al final, la princesa Margarita renunció a su gran amor. El 6 de mayo de 1960 se casó, con el fotógrafo Anthony Armstrong Jones. Tuvieron dos hijos, David y Sarah, sin embargo, se divorciaron 18 años más tarde. Desde que su hermana fue coronada, la princesa Margarita supo siempre estar en ese incómodo segundo lugar. Se volcó en diversas obras benéficas, entre otras llegó a ser presidenta de la National Prevention of Cruelty to Children. Además, presidió el Royal Ballet. De joven fue considerada una cantante excelente. Sin embargo, el hecho de fumar más de 60 cigarrillos al día, la alejó de esta gran pasión. En algún tiempo fue amiga de la princesa Diana. Sin embargo, esto fue cambiando, al sentir los celos provocados por perder los reflectores de la prensa, por la personalidad magnética de Lady Di. Su adicción al tabaco le ocasionó, graves problemas de salud. En 1998 sufrió una apoplejía. Hasta que el 9 de febrero de 2002, la princesa murió. Fue interpretada por Vanessa Kirby y Elena Bonham Carter, en la popular serie de Netflix, The Crown.